Hola, bienvenidos a un nuevo video de Audio Memories. ¿Qué tenemos hoy día con nosotros? La Denon DP40F, una tornamesa de una belleza y una presencia increíble y además que suena muy bien. Tornamesa de la casa nipona Denon del año 1978, en extraordinario estado de conservación. Tiene, está hoy día con cápsula absolutamente normal de audio técnica, la ATN 3600, pero la vamos a escuchar y vamos a ver algunas de sus características. Esta tornamesa en lo particular, posee algunas características esencialmente novedosas para sus años, como son, por ejemplo, este panel semidigital con el que se hace arrancar la tornamesa. Por supuesto que motor servo, direct drive, con una baja, transmisión de ruido desde la base hasta sus componentes electrónicos. Extraordinaria, en verdad. Veamos cómo funciona. Este botón se activa, se cuadra y empieza a girar el plato. Ahí está. Tenemos un vinilo en nuestra colección japonesa de Boston y vamos a ver cómo se escucha. Está conectado a un amplificador Samsung. Miren qué belleza. Ahí va. Sus dimensiones son gigantes, por lo que tiene que estar, ojalá, súper bien estable para que funcione bien. Cualquier posibilidad que esté ladeada nos va a hacer arrancar la cápsula más allá. Se regula desde esta perilla, pero es, como les decíamos, súper. Todo es con botones. El anti-skating está acá. Posibilidad de repetición y el alzador está ahí. Por ejemplo. Ahí alzamos. De nuevo. Control de velocidad. Y lo demás son puros sensores. Esta versión, lo único que no trae, es la finalización automática. ¿Me explico? También funciona en manual, como estamos viendo. O sea, no tiene auto-stop al final. Tienes que apretarlo con este botón que está acá. Pero funciona igual automático. Muy, muy buena reproducción de sonido. Como estamos viendo. Cúpula en extraordinario estado de conservación. Y las dimensiones son las que estás viendo. Muy bien lograda. Muy bien lograda. Muy bien. Ahí le vamos a dar stop. Bien. Bien. Y nuevamente vamos a ocupar sus controles semidigitales, que son extraordinarios. Ahí como decimos no tiene el retorno automático, pero se lo damos acá. Perfecto, esta es la Denon, esta es esta maravilla, un lujo de tornamesa, gracias por la sintonía, nuevamente Audio Memories te lo trajo, gracias.